Y hay expectativa por la autorización que espera el gobierno nacional del INVIMA para dar luz verde a la vacunación de los menores entre 5 y 11 años. El país estudia en estos momentos esa posibilidad. Aunque en el país ya se inició con la vacunación de menores entre los 12 y 17 años con las dosis de Pfizer y recientemente se autorizó también el uso de Moderna, el gobierno nacional estudia ampliar la cobertura de las vacunas hasta los más pequeños. El Ministerio de Salud confirmó que está a la espera del aval por parte del INVIMA una vez esta entidad reciba la documentación sobre ensayos clínicos de las vacunas de Pfizer y Sinovac para iniciar la inmunización contra el COVID-19 con menores entre los 5 y 11 años y posteriormente de 3 y 4 años. Es probable que el señor presidente de la República haga el anuncio en los próximos días tan pronto tengamos la certeza de tener la aprobación por parte del INVIMA del consenso de expertos y se haya reunido el comité asesor y el comité asesor haya dado su aval. La cartera de salud también aseguró que el objetivo es acabar con las excusas para el regreso a la presencialidad en los colegios. Es muy importante para asegurar que no haya, asegurar y cerrar la última disculpa, porque no es más que una disculpa, que existe para no tener presencialidad del 100%. Y es que la pandemia estaría dejando grandes secuelas en los menores, por lo que se espera que una vez el INVIMA dé la luz verde para la vacunación de esta población que se sumaría a la de los menores de 12 a 17, se utilizarían estrategias para agilizar los procesos de vacunación. Seguramente procesos comunitarios de vacunación, que se vacune de manera barrial, pero evidentemente que se termine este suplicio para los niños colombianos, porque realmente es un suplicio el que estén más de año y medio sin poder asistir a la escuela con unas tasas que se han incrementado de problemas de salud mental en los niños, de obesidad, de problemas de maltrato infantil. Cabe recordar que en el mundo son varios los países que ya están vacunando a los menores, cambiando solo los rangos de edad. En gran parte de países de la Unión Europea la vacunación está para los menores entre los 12 y 17 años. En el continente americano, Estados Unidos también está vacunando desde los 12 años en adelante. Países como Costa Rica, República Dominicana y Uruguay fueron los primeros de la región en iniciar con ese proceso de inmunización a partir de los 12 años. Actualmente también lo hacen Guatemala, México, Honduras, Panamá, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia, mientras que en Chile y El Salvador están inmunizando a menores desde los seis años en adelante. Y Cuba sería el único país del continente que al momento lleva a cabo su proceso con niños desde los dos años en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!